Definitivamente esto solo pasa en el país de Nicolás, ¿sí? ¿Qué está diciendo Nicolás que va a ir por sus propios funcionarios? Va a sacar a sus funcionarios. Entonces me imagino que comenzará, ¿por quién? Es la pregunta. Porque él, en cadena nacional, dejó claro que los que pudieron salir corriendo de Tocorón fueron avisados por funcionarios. Pero los funcionarios que sabían de este operativo son funcionarios altos. Primero. Segundo. Todos saben que estos sitios Nicolás Maduro los cuida y los tenía en muy buen lugar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir por quiénes? Es la pregunta. ¿Va a ir por el fiscal? ¿Va a ir de la panadería? ¿Va a ir por el que hizo el procedimiento? Ceballos. Entonces. Dijo el dictamen Miraflores, aseguró el día de ayer, 25 de septiembre, que varios de los principales que estaban en Tocorón, que se dieron al escape, que alcanzaron salir, fue por un grupo de funcionarios corruptos y eso no hay duda y que él va a hacer lo que es necesario. Aquí, cuando florezcan las flores, cuando florezcan algún día, como dice el dicho, durante su programa semanal, con Maduro más pobreza y más miseria, el representante del oficialismo señaló que un grupo de estos de Tocorón se dieron a correr, se fueron, se perdieron porque funcionarios uniformados alertaron acerca de esto. Y es aquí donde yo les digo, funcionarios chavistas, Nicolás va a tener que ir por estos funcionarios chavistas, pero esto es solo un show. Y yo les digo algo, aquí quién sabe, quién sabe a quién le va a tocar el 8. Pero va a ser un show más si usted opine. Estos críes están allá, van a ser juzgados y severamente. Según el oficialista, lo que pasó en este sitio de Tocorón, en cuestión de dos horas después de culminar la primera fase, en donde aseguró, se permitió la salida de más de 200 mujeres que vivían con sus hijos, de manera particular, dentro de Tocorón. Cuando llegaron las fuerzas de los uniformados, lo primero que hicieron fue ver un grupo que salieron a estarse tranquilos y les dijeron, tengan cuidado, hay muchas familias allí. Un show. ¿Ustedes qué creen? Que esto no fue planificado. Que lo que está diciendo hoy Nicolás Maduro no es un cuento para distraer de la verdadera situación. Ellos llevan un plan. Un plan de hace años. Esto, ojo, señoras y señores, esto no es nuevo. Esto no nos sorprende. Esto tiene años. En este mismo show que hoy estamos viendo. Esto es lo que Nicolás sabe preparar cada semana. Parte de esa sopa de medios para aparentar que él está trabajando mientras un país está en la miseria, en la quiebra. mientras hace un show con soldaditos uniformados para decir que está trabajando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es la pregunta? Pero ya va. Ahora sí está interesado. Ahora sí tiene afán de ver dónde están. Pero si él mismo ha permitido todo esto o es que a Iris Varela no se lo permitió o va a ir por Iris Varela, Nicolás. Porque estamos convencidos que la que alzó el teléfono, la que marcó el número, es cierto personaje por ahí. Porque todos son amigos de ella. Entonces, ¿qué? Ahora sí. Va a ir por Iris. Va a hacer valer el trabajo. ¿O por quién va a ir? Como les dije. ¿Por qué uniforme? ¿Por padrino? No, jamás. Jamás, jamás. Va a ir por padrinito. ¿Por Remigio? Tampoco. Tampoco porque él es parte de este mismo show y ellos saben dónde están tocando y dónde están pisando. Así que no vengan con cuentos, régimen de Nicolás. a decirnos cosas que ya conocemos la realidad de un país. Las fotos hablan más que mil palabras. Ven la tranquilidad de estas personas ahí porque ya sabían lo que iba a pasar. Ya los habían llamado. Otros alcanzaron a salir con el permiso de funcionarios del régimen para irse y pasear por alguna parte. Pero vuelvo y repito. ¿Qué fácil es para ustedes salir con un cuento, con un medio, con un chiste para decir que no? Que ellos están trabajando y que como están trabajando son lo máximo y quieren limpiarse la cara y quedar bien ante el mundo. la pregunta es ¿qué va a hacer? ¿Por qué no lo hizo con la iris? Pues iris hizo su buena fiesta, ¿no? Eso sí hizo sus buenos fiestones allá y la pasaban era bueno, pero usted opina. gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado de libertad. Si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y a extender. La frase del momento, la frase del día es la siguiente. No importa el tiempo que te tome, pero tómate tu espacio y haz el trabajo que tienes que hacer. Hoy es el día para trabajar, para emprender y para sumarte a ser cada día mejor. Solo tienes que ir por eso que anhelas, ir por eso que te emociona y verás cómo las cosas llegarán. Trabaja, esfuérzate, disciplínate y verás cómo las cosas cambian. Hoy por hoy lo maravilloso de estar vivo es que podemos lograr los sueños y las metas. Hoy por hoy solo te puedo decir no te rindas que estás a punto de alcanzarlo. No te rindas, da las millas extras porque no es una milla, no son dos millas, son más de tres millas extras donde tú podrás salir adelante de eso que tanto necesitas. Hoy yo te quiero decir que tú sí puedes, que yo creo en ti y que nada es imposible para ti porque lo veo, veo que eres capaz y veo que eres imparable. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo, suscríbete y hasta una próxima.